Ya está más que claro que el gobierno nacional, este gobierno neoliberal recalcitrante, porque es totalmente recalcitrante hacia los trabajadores, estamos viendo que está avanzando sobre los comedios colectivos de trabajo, esto no es ninguna novedad, dicho sea de paso, hay que tener claro que ya lleva un tiempo largo, que el SOMU está siendo intervenido a través de la justicia, hace pocas semanas mandaron gendarmería a intervenir el gremio de los Canillitas, el gremio de los encargados de edificios también está intervenido, o sea, vemos que están avanzando contra los gremios, el gobierno nacional está tirando todo lo que tiene, todo lo que tiene, la munición que tiene contra los gremios. Ojalá pudieran juntarse los diputados del bloque patagónico para tratar de impulsar leyes que beneficien al sector. A ver, esto está más que claro, nosotros en la provincia de Chubut, o la zona patagónica, es una de las zonas que más produce para el país, es muy rica, y la verdad que sinceramente a la hora de repartir la riqueza, a la hora de dividirlo, somos los que menos traemos para este lado. Esto es así, lo tenemos que entender de esta manera, hay discriminación por parte del gobierno, está todo bien, ellos te reciben allá, son muy cortés, son muy amables, te hablan muy bien, te sirven en cafecito, te dan toda la historia, pero vuelve a presentar el proyecto y dicho sea de paso, solo basta con ver las noticias, donde los funcionarios, tanto provinciales como municipales, van a Buenos Aires, creo que a juntar a Orina, porque otra cosa no van a hacer, lo reciben muy bien, pero después pasan los meses y seguimos con esta situación. Estamos obviamente...